Miri Mone, nos encontramos aquí otra vez, pero miri... Entretanto, si no se han suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que así YouTube te informe y cada video que yo subo. Así que en mi Instagram, Facebook, YouTube, gracias a las personas que están compartiendo, yo lo veo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Vámonos con este video rapidito que yo sé que es lo que ustedes quieren. Nos vamos ahí ahora en este momento, miri... Vamos a hablar, pues, de Dariyanki, Ozuna y también, pues, el lápiz. Ay, mi limones. O el lápiz, pues, yo no sé a quién que le ha tirado, pues, también Ozuma se ha estado, pues, ya ustedes saben, mostrando de que realmente el ama al Cibao. Y el lápiz, ¿a quién sería que él estará, pues, tirando? ¿Cómo le estaré dejando? Pero primeramente, vámonos ahí en este momento y va a ser, le voy a dejar el video de lo que dijo Dariyanki, que la verdad nos ha sorprendido a todos. Donde han visto muchos comentarios, pero yo entiendo de que si él se siente bien es el momento. Pero no, primeramente escuchen lo que él está diciendo para que sea usted que dejen su comentario. Este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir. Porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío de mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz. Pero faltaba algo para hacerme confiar. Y les tengo que confesar que ya esas días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien. Pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años ganando muchos premios, aplausos y elogios. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero sin pierde su alma? Por eso en esta noche reconozco y no me hago esfuerzo. En decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviera el Padre. La Biblia dice que todo aquel que lo reconozca el único que es la tierra. También lo reconocerá delante de mi Padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Darillán, que te diga este Darillán, que es Cristo. Reino Mayar en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder. Como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico. Y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les traiga algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron. Síganos a ese tristos. Que les camina la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama. Y Cristo viene. No los olvides. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Los amo en Puerto Rico. Y casi mismo Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia, recordar el mundo. En tu misericordia, Padre. Que así tú me permitiste desde Puerto Rico, evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Lucía. Que ustedes piensen respecto a lo que dijo Daddy Yankee, ya que él siente que se siente renovado y de que su vida se le ha entregado al Señor. Donde han visto mucho comentario de personas diciendo, luego de que ya tiene, luego de que ya yo no sé qué, ahora entonces viene a decir de que él sí le está entregando la vida al Señor. La gente siempre, ustedes saben milimones, que siempre va a ver comentario, pero yo espero que sea ustedes que digan, está bien de que él haya entregado su vida a Jesús. Y que realmente, como él lo dice, él se siente bien, se siente feliz en este camino. Y ahora, antes de que quieran de adorarlo a él, pensando como que él es un Dios, él quiere que la persona sepa muy claro que lo único que se tiene que adorar es a Papa Dios. Y que él ahora, pues su vida va a estar más, y que quiere predicar en Puerto Rico, y que cuando coge el teléfono, el micrófono, perdón, el teléfono, él va entonces pues a hablar y a predicar, o sea, a hablar de la Palabra de Dios. Ustedes piensan que está bien, dejen su comentario, porque la verdad, a mí me parece interesante, y si él se siente bien, y si él se siente bien sirviéndole a Dios, pues bueno, no somos nadie para juzgar. Y si es el momento de que Dios lo cogió ahora, pues entonces, dejen su comentario, vamos ahora a hablar, escuchen, o sea, para que ustedes escuchen lo que Lápiz le dijo, no se sabe quién fue que le tiró esto, que supuestamente pues que la gente se alegra, y ya ustedes saben que el padre de Lápiz Consciente, pues sufrió un accidente donde la esposa, que no era la madre de Lápiz Consciente, pues perdió la vida que fue ayer, y también el cuñado, pues también se vio muy mal, y yo pienso que todavía está en el hospital, pero su padre también está en el hospital, ya que hubo una motocicleta con una persona, me imagino que era con el cuñado, pero ya él está fuera de peligro, el padre de Lápiz Consciente, pero el Lápiz Consciente dice de que gracias, como que él piensa que muchas personas, como que se han burlado, o que se han alegrado de eso que pasó, pues su, lo del accidente que tuvo su padre, igual, la gente se pasa, ¿no? Verdad, mi limones, vamos a escuchar lo que dice Lápiz Consciente, ¿a quién sería? Dejen su comentario. Gracias a toda la gente que se ha solidarizado conmigo, con los tigres me han tirado por Instagram por otro lado, pues mucha gente que se pregunta, ¿y qué coño es que hacía el papá de Lápiz en un motor? Yo mismo le pregunté, ¿qué coño es que usted no sabe manejarme una bicicleta y que tú hacía que cogiendo motor? Él me dice que era una bola que le iba a dar a dedicar el coño a beso, de su esposa que lamentablemente falleció. Yo sé que realmente la mayoría de ustedes no tienen empatía y que son personas que lo que viven, queriendo crear controversia y crea farándulas sobre la tragedia. Yo simplemente les voy a decir algo a toda la gente que me está preguntando qué hacer, es el papá de Lápiz, en un motor. Mi papá no sabe manejar ni una bicicleta, es una persona humilde. Nosotros somos que vivimos de la falacia. Mi abuela vive en la humina todavía. Para los que están diga cuestionando riqueza y venita como en el estilo, la riqueza no vale nada. La vida se puede ir en un segundo, tú puedes ser. El papá del Lápiz, como tú puedes ser. El papá del EFE de las Naciones Unidas, de la ONU y de todas las páginas. Cualquiera puede ir en este mundo en fracciones de segundo. Así que no le paren a nadie. Trato frío gracias a lo que me han enviado, su muestra de afecto. Y a los que se están curando también, lo único que les digo es que todo el mundo tiene familia. Y para allá vamos todos. Ya ustedes saben, bendiciones. Recuerden bien estas palabras cuando tengan un familiar que falleca o algo por el estilo. Piensen en muy bendiciones. Bueno, ¿quién sería que el Lápiz le tiró eso? ¿Quién sería que se estaría ahí alegrando? ¿Quién no está bien? Dejen su comentario. Y también Osuna ha estado bailando, ha estado disfrutando. Merengue, Perico Ripiao. Y ya ustedes saben que el Perico Ripiao, pues eso viene del Cibao. Y bueno, den su comentario que ustedes piensan al respecto de todo este chimesito que se le estaré leyendo ahí mismo. Den su comentario. Comentario que esto lo estaré leyendo ahí mismito abajo. Besos, mis limones. Síganme en mi Instagram, Facebook, YouTube. Y ustedes saben que Sosuka 1 siempre está pendiente a su comentario. Regreso con otro video. ¡Ay, ay, 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 ay!